Luego de regresar a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina concedió sus primeras entrevistas en donde negó ser el porfirito, como lo llame el presidente Andrés Manuel López Obrador, y habló de sus nuevas responsabilidades ya con el plan B electoral. En entrevista con el diario Milenio, Edmundo Jacobo insistió en que no impugnó o se amparó para quedarse en el cargo, sino para obligar que se representara el Estado de Derecho. Lo primero que hago, siendo consistente con mi trayectoria y con mi trabajo en esta institución, es clamar por que se respete el Estado de Derecho en nuestro país, dijo en entrevista con la periodista Janet Tópez Ponce. También habló sobre su permanencia de 15 años en su cargo y las críticas desde el Palacio Nacional al llamarlo el porfirito. Creo que el presidente está mal enterado. Hubiera sido para mí un honor haber trabajado con el doctor José Waldenberg en aquel IFE de la transición, pero no. Yo llegué al Instituto Federal Electoral a invitación del doctor Leonardo Valdés el 5 de junio de 2008. Mi mandato podrá ir solo hasta 2026, ni un año más, ni un mes más, ni un día más, porque la norma es muy clara, aseguró. En otra entrevista para el diario Reforma, Edmundo Jacobo reconoció que con la nueva reforma electoral, la secretaria ejecutiva del INE pierde una veintena de atribuciones y se le imponen candados y obligaciones. Hasta ahorita, si sigue ejerciendo las mismas facultades, el plazo de los propios transitorios del Plan B definen que esto tendría que quedar definido hacia agosto. Dice que somos un órgano auxiliar del Consejo General. Aún está por definirse qué es eso, explicó en entrevista con la periodista Erika Hernández. Entre las modificaciones que tiene la secretaria ejecutiva en el Plan B están que ya no será un órgano central. Ahora será un órgano auxiliar del Consejo, además de que el secretario ejecutivo durará seis años en el cargo, pero su reelección será por tres años, no por seis. A mí no me queda claro eso de órgano auxiliar del Consejo General. En la anterior ley sí tenía con toda claridad cuáles eran las funciones del secretario. Hay algunas otras facultades que el Plan B no puede echar abajo porque están definidas en la Constitución. ¿Cómo es ser representante legal de la institución? dijo a Reforma. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la mañana del martes el regreso de Edmundo Jacobo Molina a la secretaría ejecutiva del INE. Una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque se había devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE. Ya ven que el INE no se toca, comentó durante la conferencia matutina de este martes. El mandatario señaló al Poder Judicial de la Federación y aseguró que son lo mismo luego de que éste le concediera una suspensión definitiva al funcionario del órgano electoral para continuar en funciones. Asimismo, consideró que era un orgullo perder si el regreso de Jacobo Molina es catalogado por sus adversarios como una primera derrota contra el Plan B de la reforma electoral. Una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado al INE durante mucho tiempo y aplaudiéndoles, pero dándolo como un triunfo, la primera derrota del Plan B, pues me llena de orgullo el perder así, agregó. El presidente afirmó que las autoridades electorales, así como todos aquellos personajes que aplaudieron el regreso de Jacobo Molina al INE, no tienen autoridad moral, pues su único interés es el dinero y el poder, el cual consideró que lo toman sin pensar en beneficio del pueblo, por lo que calificó como parafernalia, fantochería y corrupción.